En el nuevo castillo campamento, el fallecido arqueólogo Kral J. Brownie Kral J. Brownie y no hallé nada sobre los frowns Revisé los periódicos del año 1945 en el año que el joven Billy Boy Heredó el castillo campamento del fallecido arqueólogo Kral J. Brownie La Edpop Riviera La Edpop Riviera la 2 voy a mandar saludos a los niños y el chile yo me sé el tema yo lo vi cuando salió volvía del colegio cuando salió hace 15 años si, 10 años si, 10 años dejé de poner agua sal si, 10 años ya 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 Gracias. Ah, cara, ahí está tu respuesta, que es el barbolona. Gracias por la info y el asartismo, ¿no? De alguna manera, un poco él, no tengo algún que ir, ¿no? Debo ser, pues, no lo tomara, o que sabe de dónde viene, ¿no? Voy a ser la info. Entonces, vos le estás como cagando a pido a él. Yo soy el voz teléfono. La voz del teléfono, sí, vale. Le da a su amigo influyente. Órdenes de mi amigo influyente. Imponer la pastrafola. Pasta, pastrafola. Ah, pasta frola, ¿eso qué es? Es una torta de como de membrillo, como... Pasta, una pasta frola. Haz las películas. Cortemos. El ojo... El ojo, coño, se me ha olvidado el ojo. Perdón. Volvemos, ¿no? ¿Empieza desde el principio? Sí. Eso. Todo el rato así el ojo. Eso. Dime ya. Me ha querido hacer que se me ha llegado el foco. Y le cambié el foco. ¿Te lo cambié? Sí. Ah, vale. Era un plano de... Mira el mando. A ver, bajar... No, ya, espérate. Ah, el teléfono de línea. El teléfono de línea está ahí. Ahí. ¿Está loquito? Sí, no, ¿no estaba antes o estaba antes? Sí, antes... Pero ahí, déjate el cenicero en tu... Ahora. Espera, espera. No, antes de ir así. A ver. Ahora hasta donde te vas a mover. Reclínate un toque para atrás. No, no, no. No, el cuerpo. Ah, espérate. Tamerlan Cinema Productions, dígame. Tamerlan Cinema Productions, dígame. Tarlesman. Tam... Tamer... 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 Tamerlan. 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 Anxia. No, tú me digas. El pañuelo... Está aquí. Pone el opa. Vale, vamos a ver. Hay que imponer la pastaflora. Hay que imponer la pastaflora. No, prefiero a veces que algo por ahí prendido. Encima es un fin de semana largo. Ah, es verdad. No, si fuese un fin de semana común, no, dos días, bueno. O es un cuatro acá. Así que, bueno, pasen bien. Disfruten dan, cosen dan. Gracias. Gracias. Que pasen lindas pascuas. La casa está en orden. ¿Necesitan que le prenda el aire? Por mí no. Conocés cosas que otros no saben. Pero igualmente, ¿ella está loca o no está loca? No, se volvió loca por lo que vio. Por lo que vivió. O sea, que está loca. O sea, se volvió un poco psicópata. Que, viste, hay que entender un poco. Que después hizo matar al marido, al hijo. Ahí finió una escenita del Billy Boy. Qué emocionante. Empezaron con un buen tarde. Y luego, yo te sé, como que ya se hizo de los chinos. Saluda más atrás. Te dice. ¡Aquí! Anda. Graba. ¡Acción! ¡Aaah! 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 Grabando. Grabando... la acción. Quieren... saber algo más... de aquella noche... en que mi novio... filipó... bueno... a la mierda el trípode... cámara... y si no... que te vas hacia afuera... si... te vas hacia afuera... más fácil... la puta madre... ah... estaba grabando encima... bueno... preparadas... ah... acción... acción... pero... ah... y... parla... y... todos... se... no... todo... pero... en segundo sí la... sí 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 Ahí yo te voy a pasar este papel, vos lo agarras y lo lees, ahí después vamos a hacer lo suceso. ¿Perdona? ¿Cuándo me das esto? Cuando uno lo mete en la puerta. ¿Y esto me pegaba el masazo a mí? Claro, no, y después ahí sacas el arma. ¿Cuándo después que me das? Claro. Ahí está. Abrís la puerta. Sacás la violeta. Y a la entrada. Aparás otra vez. Basta el extremo de la puerta. Me hicieron tope cada huele. ¿Qué duele? Me va a pagar. No es que todos, cada uno lo va a pagar. Todos juntos. ¿Qué mamá? Tu casa tiene. Sí. Uy, he sacado un cuadro. ¿Pero por el tonelar? Sí, sí, sí. Yo también no. ¿Eh? Yo no, yo no voy. Yo no firmo ya. No, no, no. Estás para cenar. ¡Ah! Que he sacado un cuadro. No. Sí. ¡Oh! ¿Cómo allá? ¡Ay! Feliz. Feliz. Se me ocurrió, pero no, no, no. A ver, la lujuria de la mardada siempre tiene un poco de seducción. Pues vamos. Chiqui, bueno, me da la cicatriz, ¿eh? Me quedo preocupado. Abrís los ojos bien y en un punto mirás para el lado de la puerta. No, no, no. No, no. Acá lo hice. No, no. No, no. Tomate todo el tiempo en el recorrido. Sí. Es muy, muy vivo por eso. Cuando entras y eso. No, no. Bueno, pues... Y cerras el paraguas, tomate el primer tiempo. No bajes. Cerrame el paraguas porque vas a acordarme el tiempo. Primero cerralo y después bajame. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Me saco los anteojos y me los paso acá, y la mano esa usala entonces, no, los lindes dejatelo a este lado ¿Dónde está Sherlock? ¿No me ve? Ahí te vi Lo vi en la costa por todos lados, y Chau se llama un payaso malo que puede cagar la vida, así se llama, de su número se llama un tiri, y es verdad, es un payaso muy malo, yo lo miro desde muy chiquita ¿Te acuerdas lo que se te caen en la calle? Sí, pero son importantes Sí, de alguna manera son papeles que vas compilando, lo tenés ahí como a mano, y de paso, bueno, estafa esto que está pegado ¿Qué va a hacer? A mirá vos No, 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 no Y como, también vos fijá Dale, tratátele, pues, en la edición vos arreglá todo Yo, que la cama Che, ¿pa' quieres es de acá? ¡Cállate ya! ¿Y qué vas a tomar? Con la porción... ¿Cómo hiciste en la...? Si te gusta, te agarras el tronco y el tronco. Dale. Lo comes y después te da el tronco. Exacto. Igual cuando llegue ese momento yo te voy indicando. Vos me marcas, exacto. Y ahora, ¿cuánto te aviso? Lucas, hacemos la toma del sonido. Dale. ¡Ah! ¿Están cansados? No, hijo de puta que yo me asusté en serio. ¡Ja, ja, ja! Si, perfecto. Igual Luis va acá. Luis va ahí. Lucas, salí. Bueno, bueno. El decorado. Sí, sí, sí. Te hicimos un trapito. Te hicimos colchón de... Me acuesto, me asiento. Déjame hinchar las pelotas. Ahora te pongo un poco más de... de relleno para... para los niños. Está bien, está bien. Claro, eso es... Eso es alto, claro. Está bien. O sea, todo es razón. Yo te lo explico. Lo principal es primero, abrir los ojos, focalizando... Acción. ¿Cuándo invadieron los froggis? No es cuándo la pregunta, sino cómo podemos hacer para evitarlo. Aquí me despido de nuevo. Por esta puerta salgo yo. Supongo que nos veremos en otro tiempo. ¿Pero cómo viajás vos? Yo tampoco lo sé. Salí. No... No puedo. No puedo. No puedo. No poder.